No está programado yo tomar la palabra, pero las circunstancias me obligan a hablar. Qué bueno, qué bueno, aunque la miento por una parte, que no haya otro candidato o precandidato y los diputados, que lo que hay es precandidatos o regidores, pero también sé que en esta asamblea hay compañeros y compañeras que no me apoyan a mí como candidato y también es bueno eso, que estén aquí. Yo decía, y me excusa Tonti y los compañeros, quiero que me presten atención para que no me malinterpreten, yo decía en el acto de lanzamiento de mi campaña, cuando parafraseaba a José Martín sobre la responsabilidad, que si yo fuera un hombre irresponsable, no estuviese asumiendo la posición que asumo. Y esto es un detalle ahora, y les pido a Tonti que no se ofenda, ni a ningún compañero. Oigan compañeros y compañeras, si Jorge Frías fuera un dirigente egoísta, ambicioso, que que solo pensara en él, que solo pensara en la canogía, en la prebenda que da un cargo congresual, yo no estuviese apoyando a Tonti y Rubínez Domínguez. ¿Por qué? Yo tengo dos estudios focalizados, estudios focalizados, dirigente por dirigente, de la circuncrición número 2, del Partido Revolucionario Dominicano, Jorge Frías, cuenta con el 55% de apoyo de los dirigentes perradistas, llámese presidente de zona, organización, electoral, Fuegos Mude, Juventud, Barrio Comunal, coordinador de campaña, a ese nivel. Y le reitero, si yo fuera egoísta, no estuviese apoyando a Tonti, le digo a quien yo estuviese apoyando, para mi interés en particular, a Domingo Batista. ¿Por qué? Y no nos llame un engaño, y lo revela el estudio focalizado, señor compañero, en esta circuncrición 2, y les pido que no a los compañeros que me excusen, que me excusen, en esta circuncrición voto, dirigente, sectarizado, dirigente encuadrado, dirigente dispuesto a librar batalla por una causa, tiene Domingo Batista, y lo tengo yo. Y si yo fuera egoísta, yo me hubiese ido a sentar con Domingo Batista, a negociar para una diputación, pensando que es mi diputación, que es un clavo pasado seguro. Pero, yo no pienso así, porque yo soy de lo que digo, y suerte a Dios que estaba en barrio, y suerte a Dios que estaba en barrio, y suerte a Dios que estaba en barrio, que me soltó un bucapié en una funeraria, en una funeraria. Todo lo que yo digo, lo digo de cara a los ojos de la Cámara, con responsabilidad, con responsabilidad. Yo no encontro nada. Yo, es verdad, yo no estuve con Miguel Vargas abandonado en la convención. Yo le solté un bucapié a Miguel, por lo que yo creía. Pero ahí está joven larga. Yo dije, él va a ganar la convención. Pero pierde las elecciones. Y hoy yo digo, no solamente a Miguel, en el 1999, sin yo ser coordinador de la Cámara de Supermigo Niña, yo le dije a Fuyo Supermigo, en la casa de Carlos Peguero, oiga, usted pierde la convención, estaba con Miguel ahí. Te lo dijimos los dos, eh. Usted viene a la convención de Hipólito Mejía, pero si usted saca un voto va a ser mío. Él se puso guapo y se puso esto, pues solo dije. En el 2004, el 18 de octubre del 2002, le dije yo a Hipólito Mejía Domínguez, en el propio Palacio Nacional, que él iba a llevar al PRD a la derrota. Y el 21 de enero, el 21 de enero del 2004, en la casa de Doña Peguero y Cabral Vida Peña Gómez, ahí, cara a cara, le dije por tu manía, ustedes lo están engañando. Todos estos son unos boca pesos. Están haciendo creer que usted va a ganar las elecciones, usted no gana. El pueblo no lo quiere a usted. Con estos precedentes, yo digo, y ahí caigo, en el egoísmo. Oigan, compañeros y compañeras. Nos podemos juntar todos los PRDistas. Pueden venir Milagro Tibor, Hipólito Mejía, Luis Abinader, Rafael Superi Bonilla, Miguel Vargas Maldonado, y todos nosotros preguntarnos si es Domingo Batista, no hay convención, tú eres el candidato. Pero miren, compañeros, ni así ganan las elecciones. Ni así ganan. Oigan, ni así ganan las elecciones. Oigan, porque Domingo se vio muy desacreditado, desayuntamiento. Entonces, por egoísmo, yo no puedo apoyar a Domingo Batista. Porque yo no pienso en mí. Oigan, yo no pienso en mí. Yo pienso en cada uno de ustedes. Pregúntale a de Janán, si no se lo está llevando el diablo. A estos relemios no lo oí. A Papolón, a Cueva, a Capijo. A Moncho, a Berroa, a Osuna, a Crime, a Mami, a Tobal, a Roberto Nero, a Ufricio, a Utrinidad. Entonces, viento yo y ustedes. Bien, gracias. Entonces, yo quiero que nosotros ganemos la cindicatura. Por eso digo, Tony, ustedes ser cindicos. ¡Vamos! Porque Tony, quizá, oigan, se ven, quizá, quizá internamente no me aporte nada, pero me aporte en el pueblo, en el voto preferencial. Pretillo y honra ver. Entonces, por eso yo estoy con Tony. Y yo quiero decir, confirmar, sí, es verdad, me llamaron para negociación. Me llamaron. Me llamaron para negociar. Es verdad, Tony, yo solo comunico a ustedes. Me llamaron para negociar. Bajo una premisa que yo no acepto, yo no la acepto, porque yo no soy egoísta ni ambicioso. Yo no vivo aquí ni allí. Yo siempre, como hizo Pizarro en la Isla del Gallo, trazo la línea. Yo siempre la trazo. Yo no prendo vela a vos, al tarde. Yo no soy como estos candidatos, como estos precandidatos, que van allí para manejarse. Van aquí para manejarse. Pero yo no. Lo mío, lo mío. El que está conmigo, está conmigo. El que no está conmigo, que no está conmigo. Yo no me manejo. Yo soy como algunos, como algunos que van donde vivo, pero van donde Orlando. Van donde domingo, pero vienen donde trinidad. Yo no. Yo no. Yo diré desde un principio, estoy con trinidad. Y estoy con Tony. Entonces, compañeros y compañeras, les reitero, no les voy a decir lo que me plantearon para apoyar a la divinidad. Porque me dijeron, si haces esto, o le fría, me mandan el mensaje. Con Darío Jesús. Lo estoy diciendo con el nombre. Con Darío Jesús me mandan el mensaje. O le fría, si haces esto, te apoyamos trinidad. Y yo le digo, oigan, con negociación o sin negociación, Trinidad será el presidente del Tribunal de México. Que quede claro. Y muchas gracias.